Quiero que sea que supieras cuando extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me acuerdo, es que sí, te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar conmigo por el cielo Te daré mi amor, solo a ti quiero volar Tengo que capturar todas las cartas Club ¡Vera! ¡Veracruz! ¡Vera! 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 ¡Su Majestad! ¡Verdad Betín! ¡Vera! 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 Don't know I'm a king, no babe You can tell me to miss, babe Creep about a girl ¡Quien entra! Yo me recordo es el poder de mi estrella Nuestro tobermadora formante Sakura Quien aceptó la misión contigo ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Panos arriba, Javi! ¡Panas! ¡Hey! ¡Libérate! ¡Arriba, Javi! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! 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 ¡Ah!